¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay cosa peor que vivir a ciegas Después de quitarnos las vendas No hay mal que por mí no venga Y pasó lo inevitable Nos venció lo incompatible Corazones inestables Siempre a punto de rendirse Esto no es reciclable Lo de ayer hoy ya no sirve Porque el fuego ya no arde Se quedó sin combustible Y no me encuentro Y no te encuentras Ni a mi lado Ni en el fin del mundo Y lo intentamos Más de la cuenta Desgastándonos cada segundo Pero nada, nada fue en vano Es solo que hay raíces necias Que no crecen con los años Nada, nada fue en vano Es que este amor no estaba escrito En nuestras líneas de las manos Nada, nada fue en vano Es solo que hay raíces necias Que no crecen con los años Nada, nada fue en vano Es que este amor no estaba escrito En nuestras líneas de las manos